Marcela, la provincia entonces mucho bla bla, pero bueno, dinero y otro tipo de ayudas no llegó. Y sin ir más lejos lo podés googlear y encontrar la nota en donde el gobernador Scioli a mediados del mes de septiembre se reunió con la mesa agropecuaria y el gobierno nacional también habló de fondos, 100 millones por acá, 80 millones por allá, y la realidad es que los distritos a la hora de reparar los caminos en una situación extraordinaria no contamos con ese recurso extraordinario, siempre apelando a los recursos municipales que algunos están destinados para eso, pero también nos vemos en la obligación moral de ponernos al hombro la situación porque hay productores pequeños que han sido muy afectados y que son quienes le han puesto también el hombro al municipio durante mucho tiempo y es por eso que particularmente en el caso de General Lavalle hemos tomado la decisión de eximir a los productores de la cuarta cuota de la tasa de servicios generales rural en la medida en que se encuentren al día y cuenten con ciertas condiciones que tienen que ver con la dimensión, con que sean pequeños productores. Esto, Pichi, tiene que ver con medidas en el marco de la emergencia y que entendemos son las que verdaderamente ayudan a la gente, no con promesas o declaraciones o prórrogas de plazos que en definitiva después el productor lo termina sufriendo también. ¿Y estos reclamos ahora ustedes lo harían a través del Comité de Cuenca o cada cual por su lado, Marcela? La verdad es que nosotros lo hemos venido haciendo en los distintos ámbitos a lo largo de todo el tiempo y cada vez que tenemos oportunidad lo hacemos. En el día de mañana, te reitero, hay otra reunión donde incluso plantean regularizar la situación respecto de las autoridades. Bueno, cuestiones formales del Comité de Cuenca, nosotros apostamos a la participación democrática, por eso es que participamos, pero la realidad es que hasta ahora, en concreto, muchas respuestas no hemos recibido. ¿Cómo quedaron los caminos rurales ya que General Lavalle tiene tantos kilómetros de caminos rurales, Marcela? Son muy complicados, Pichi, en sectores en donde todavía no podemos llegar por dos cuestiones, una que ha ido lloviendo aisladamente y muchas veces que hemos querido arrancar no hemos podido porque la situación climática lo impidió y por otro lado también la situación de que si bien ha ido bajando el canal y demás, hay campos que todavía están con agua. Entonces hay que esperar que todo ese proceso evacúe literalmente para poder avanzar con los trabajos, lo cual lógicamente está demorado por estas dos situaciones. La inundación complicó mucho la finanza de los municipios, por cierto, por donde se dio, ¿no? Lógicamente, entre la ausencia del Estado provincial y nacional que promete subsidios si no llegan a los municipios y la decisión política que hemos tomado de acompañar a los productores en esta situación hace que el municipio renuncie a determinados recursos en pos de acompañar a los productores en esta difícil situación. Pero bueno, Piche, lejos de vitivizarnos o enojarnos, lo que decidimos es trabajar, es estar todos los días tratando de hacer lo mejor posible para poder colaborar con el sector y con todos los sectores que son tan importantes para nuestras comodidades y seguir creciendo a través del diálogo y el consenso permanente. Igual están, te noto que están dolidos con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional, ¿cierto? La verdad es que a uno lo que le duele es que se alejen tanto de la gente porque uno, la verdad es que convive todos los días, estamos charlando con el presidente de la sociedad rural, con los productores, vos sabés, Piche, yo soy del campo, sé cómo están los caminos, cuando voy allá veo cómo está el agua y la situación que viven los productores y duele que desde un escritorio, desde allá lejos, se digan ciertas cosas y uno sabe que acá las cosas no están llegando. Y duele también ver cómo ciertas direcciones, como es en este caso la hidráulica, se han desmantelado a lo largo de los años y este personal que reitero, es impecable en términos técnicos, lamentablemente pobre, no tienen recursos para poder llevar adelante las acciones. Ahí estamos colaborando con ASA y con Hidráulica en lo que es concretamente la reparación y la construcción de nuevas estoplas para el momento en el que haya que cerrar las compuertas y que ya se haya ido el agua y tengamos que seguir proveyendo no solo de agua potable al casco urbano de General Lavalle, sino también a los tantos productores que sus animales toman agua del canal. Este es el municipio el que está colaborando con ASA y con Hidráulica para llevar adelante estas cuestiones, porque bueno, los recursos tienen que estar en determinado momento, es ahora, no podemos seguir esperando más tiempo, porque esto es emergencia y hay que tomar las decisiones rápidamente, ¿no? Para colmo, ya está cerrando el año y da la sensación de que la provincia tiene apenas una moneda, pero para pagar algunos sueldos, ¿cierto? Sí, sí, esta ausencia uno la nota no solamente en esto, este es el tema que estamos hablando nosotros, pero si vos te fijás, los comedores escolares, estamos colaborando con la comida para los chicos, en los temas de infraestructura, te puedo decir que en el distrito este año ha sido el municipio el que ha arreglado techo, ha arreglado gotera, ha pintado escuela y ha encarado incluso algunas cuestiones de infraestructura mayores, lo mismo con el acompañamiento en los comedores escolares, en el sistema de transporte, todo terriblemente atrasado, en un año que también sabemos la situación económica, la inflación nos afecta a todos y es muy difícil que un proveedor pueda aguantar 5 o 6 meses y que le estén pagando con semejante demora cuando ya el dinero no le sirve para nada, no le alcanza ni para cubrir los gastos. Es complicado, uno como integrante de la comunidad lo vive, lo presencia y trata de acompañar desde el municipio en lo máximo posible porque priorizamos la gente y nos importa poder estar acompañando en cada uno de estos baches que se producen, ¿no es cierto? Marcela, ¿cómo están cerrando el año desde lo financiero? Bien, bien, estamos equilibrados, la verdad es que nuestra administración ha sido siempre muy coherente en términos de evaluar permanentemente el gasto, de no derrochar, por decirlo de alguna manera, y administrando como le toca a cada una de las familias argentinas en sus hogares tener que haber transitado este año, preparándonos para un año también muy difícil, pero con la enorme esperanza de que eso a partir de diciembre del 2015 va a cambiar, que va a recuperar el gobierno la confiabilidad de la gente a través de este nuevo proyecto que es el del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa y que va a dar la posibilidad a todos los argentinos de poder soñar con un futuro mejor. Por eso te digo que lejos de victimizarnos, si bien es cierto que hay que decir las cosas que pasan, estamos trabajando y ocupándonos mucho por el presente, pero muy, muy esperanzados en el futuro. Marcela, ya estarán tomando apuntes para elaborar el nuevo presupuesto para el año que viene, ¿cierto? Sí, sí, es común que a esta altura nos pongamos a analizar cómo trabajamos durante el año, cómo vamos a plantear, seguramente el mes que viene el presupuesto, la verdad es que todavía no hemos avanzado sobre ningún dato particular, pero ya empezamos a juntar el equipo de trabajo para eso. Aunque el gran tema, digo, es cuánto aumentan los municipios para no quedar tan... Digo, porque bueno, con una inflación que algunos están hablando de un 30, 40%, es difícil también hacer y proyectar un presupuesto, ¿cierto? Sí, para que te des una idea, el presupuesto del año pasado preveía, por decirte un ítem, combustible, que nos pasa a todos cada vez que vamos a cargar nafta a la estación de servicio por un determinado monto y cercano a mitad de año se nos agotó la partida porque se la comió la inflación. Es muy difícil prever presupuestos en ese contexto de incertidumbre. Por eso reitero, este país necesita certezas, este país necesita reglas claras y por eso la esperanza de que la vamos a recuperar a partir de diciembre del año próximo. Todo un tema de combustible, incluso se está hablando, algunos hablan de que el litro de nafta puede llegar a estar muy cerquita o pegando los 20 pesos cuando termine este año. Todo puede acontecer en un contexto de incertidumbre y de reglas que cambian todos los días, así que bueno, nuestro desafío es estar como lo venimos haciendo aquí en General Lavalle, en este proyecto político que lleva casi 20 años de vida y que la gente nos ha dado la responsabilidad durante todo este tiempo y ha confiado en nosotros para llevar adelante los sueños de todos los lavallenses. Por eso, Pichi, no le aflojamos en nada con la alegría de que ya los primeros ladrillos se hayan instalado en el Parque Nacional Campos del Tuyú, que nos puede dar la posibilidad de soñar con un futuro turístico importante y acompañando a cada uno de los sectores y a las familias que sabemos, somos gentes de la comunidad y también nos toca administrar nuestros hogares y sabemos lo que le pasa a la gente todos los días. Este Parque Nacional Campos del Tuyú, ¿va a ser un MIC entre el municipio y lo privado o solo del municipio? ¿Cuál es la estructura, Marcela? La estructura pertenece a parques nacionales. Si bien es cierto que fue un desafío político local y un logro político local, vos sabés bien, en el 2009 cuando en 60 días Osvaldo Boicochea logró sacar la ley nacional y provincial que le dio creación a este parque y también la voluntad política del Ejecutivo Municipal de haber hecho la donación de las tierras ¿para qué? Para que la infraestructura se monte adentro del pueblo. Nosotros queremos que esto genere, además de todas las tareas de conservación del venado de las pampas, de los pastizales que ya la están llevando adelante los guardaparques que están instalados en nuestro distrito que todo lo que tiene que ver con la visita y el sector turístico le dé un volumen importante a nuestro pueblo y ese ha sido nuestro acompañamiento y nuestro aporte también a las autoridades de parques nacionales. Hace una semana o diez días firmé las últimas escrituras que le dan la posibilidad a parques también de tener la titularidad sobre estas tierras. No somos mezquinos en la administración ni en la titularidad, nosotros pensamos en la gente. Yo creo que es un proyecto lindo, proyecto ambicioso y además está tan a mano de la costa y camino a la costa que creo que debería funcionar como funcionan todos los parques nacionales en el país, ¿no? Seguro, si bien es cierto que hubiéramos deseado que los tiempos hubieran sido más rápidos, bueno, estamos sujetos también a estos temas de la burocracia del Estado Nacional, pero reitero, no le aflojamos, acompañamos, desde el municipio se han hecho las donaciones de tierra y estamos a disposición a todo aquello que haga a la celeridad en la construcción de este parque que, como bien decías, no va a generar solamente impacto económico en lo que es generar la base, sino en toda la región. Y desde lo político, Marcela, ¿paso que va a intentar un nuevo mandato en el municipio o va a querer escalar en la política provincial o nacional? Mira, vos me conocés y sabés que yo soy una enamorada de nuestro proyecto local, que voy a estar en el lugar donde la gente decida, donde nuestro equipo de trabajo decide y lo que sea mejor para la gente. No pienso hoy en lo que quiero ser, pienso en lo que soy y en la responsabilidad que hoy implica el ser intendente de nuestro municipio. Pero, ¿te gustaría repetir o al menos estar en la conversación? Lo que yo quiero es ser parte, que lo voy a seguir siendo, de nuestro proyecto político local y del Frente Renovador. ¿Y qué espacio tendrá Osvaldo Boicochea en ese Frente Renovador, que sé que es un político de consulta permanente? Lo mismo. Osvaldo, desde diciembre, que nos dice a todos que está jubilado, pero es un conductor político local importantísimo, al cual yo no desperdicio todos los días, me nutro de su experiencia, de su capacidad y del enorme compañerismo que él tiene para con todos nosotros. es una persona comprometida con su pueblo y va a estar trabajando de la misma manera codo a codo con nosotros, Pichi. Lo que sí es de consulta permanente, digo, de los sectores de Sergio Massa en esta sección electoral. Ah, por supuesto, seguro. Somos parte, estamos a disposición. Nuestro proyecto político local se conformó con las mismas bases que hoy tiene el Frente Renovador, que tiene que ver con esto del respeto, del diálogo, de la consulta, del estar muy cerca y eso, lógicamente, que ocurre en el día a día también. Bueno, como datos significativos, yo te preguntaba, porque al primer lugar donde hizo una visita Sergio Massa como ya frente renovador y como candidato, fue precisamente a Generar la Valle. ¿Viste? Sí, sí, ya estábamos marcando que estábamos en el mismo camino. Bueno, ¡Gracias!